Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Nos escuchás así bien? Sí, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, gracias por atendernos, Gustavo. En principio, la consulta pasa por justamente lo que está ocurriendo en torno a, bueno, licitación, visita, portesuelo del viento. Nos contextualizamos en esta obra de la más importante de la provincia, podemos decirlo, y que, bueno, ustedes también buscan desde la Cámara de Comercio y Actividades Afines de Malarue, que, bueno, siga su curso, digamos, ¿no? Sí, por supuesto. Desde un principio hemos trabajado por esta obra con la Cámara de Comercio, apoyando el proyecto y siguiéndolo muy de cerca. Y es como vos decís, en la obra de Mendoza, en la obra de todos los fundosinos que casi fueran hacia el departamento y entre todos debemos estudiarla como tal. Muy bien, muy bien. Por lo tanto, como presidente de la Cámara de Comercio, que nos hicimos la misma, hemos trabajado para que no se detenga y se demore más este llamado a licitación. Porque desde nuestro departamento es una gran esperanza de mano de obra genera, de mano de obra para todos aquellos malacuinos que hoy nos están necesitando. Y no solamente para Manuel, porque el pliego es muy claro. Hablan de los tres departamentos del sur de la provincia en cuanto a la mano de obra. Primero será cubierta por personas, residentes en nuestro departamento, después por San Rafael y usted en Aldear. Y eso es lo que debemos defender desde el sur de la provincia. Y por eso tenemos que estar todos subidos para que esta obra no se fija por este rato. Y algo muy importante que hay que remarcar, que el gobierno de la Nación, nuestro presidente, ha realizado los desprezos en fin de forma. Y eso lo debemos estudiar de manera primordial. La situación que hoy pasa en nuestro país, en la economía y en nuestra macroeconomía, y que la Nación siga aportando a esta obra, es muy importante destacar. Bien, esto que vos decís, bueno, se cumplió con los tiempos y con los plazos, que es lo más importante, Gustavo, ¿no? Lo que hace que se siga sosteniendo para... Que, bueno, este sostenimiento se habla de justamente que se siga cumpliendo con los plazos, digamos, ¿no? ¿Por dónde camina hoy Portesuelos? Son grandes las preguntas, son muchas. Es una obra de gran magnitud. Este, hace poquitos días atrás, hubo una visita allí en las inmediaciones de Portesuelos, donde se va a emplazar esta magnífica obra. Y, bueno, han habido también alguna serie de desproligidades, algunos hechos que también se están investigando. ¿Qué opinás en tal sentido? Bueno, en primer lugar, la obra de avanzada cuando la segunda visita de obra se realizó. Una visita de obra que fue postergada a la situación de la pandemia que estamos pasando, pero se cumplió todo y es muy buena forma. Segundo, el gobernador ha decidido que el llamado a licitación y compra de los sobres de la misma se extiende hasta el día 3 de julio. Y es esto lo que nosotros creímos que no se siga postergando. Si esta fecha no se traslade hacia más adelante, si ya esta sea la última fecha. Porque la idea de algunos empresarios y de algunas cámaras de la construcción, por ejemplo, es que no han tenido la posibilidad de, diríamos, empaparse en el tema. Y queremos aclarar que eso no es una obra ni un pliego que se armó hoy día para nosotros. Lleva mucho tiempo. Hablamos de que esto se aceptó, como pintó, ya que avanzó sobre la misma. Tornejo avanzó muy firme con las diferentes seguridades que hay que darle a esta obra. Y hoy se sigue postergando. Entonces, les pedimos a aquellas frijas del norte, Mendozina, que realmente parece que se acuerdan de más largo en estas épocas en las cuales pueden tener alguna ventaja económica, que no les piden más la consideración. Porque solo tiene que ser realidad. Y hoy voy a destacar el esfuerzo del gobierno nacional en cuanto a los desembolsos que han realizado en tiempo y forma. Por lo tanto, es por lo que estamos trabajando. Y con respecto a las irregularidades, entendemos que en estos casos, y también durante la obra, en curso y en la obra, deben desviarse todos los sistemas de control. Pero nunca detenerse el curso normal para ejecutar la obra. Bueno, lo que vos decís en principio respecto a Malargue, ¿se sienten olvidados ustedes de alguna u otra manera por el gobierno provincial, Gustavo? No, no, no lo sentimos olvidados por el gobierno provincial, sino que le pedimos encarecidamente que avance con la obra. Bien. Porque este es un trabajo muy en conjunto entre la provincia, la nación, y también el departamento y el municipio de Malargue. Y entendemos que aquellos pedidos de los empresarios son los que están a veces demorando un poco la obra. Bien. Y como voy a decir, el corte mendocino se acuerda a Malargue muy pocas veces, sobre todo el empresariado, y se acuerda de esta situación. ¿Sabes qué...? Cuando hablamos de minería, de la explotación, de la principal actividad del departamento, con todos los cuidados que corresponden, a veces no recibimos el apoyo. ¿Al cual? Entonces, por ahí entendemos, en ese sentido, que somos un departamento, o un departamento que no tiene un aeropuerto habilitado, que le faltan muchas frutas, y esta nueva obra, todos los mendocinos van a parar el espacio del Malargue, pero desde el estado de los mendocinos, la defendemos, porque necesitamos mano de obra para nosotros. Seguro. Malargue es uno de los departamentos, donde la desequipación azota cada año más fuerte. Por eso, nosotros estimamos que este año la obra iba a dar comienzo, y no va a ser así, con estos atrasos que están sucediendo. Entonces, no queremos más postergación para el departamento. Le recordamos a la audiencia, estamos en contacto con Gustavo Miras, presidente de la Cámara de Comercio y Actividades a Fines de Malargue, en contacto con Dial Radio TV. Gustavo, ¿ustedes le han hecho llegar al gobierno provincial, al sector empresarial del norte, de Mendoza, algún tipo de documento, o algo por el estilo? Sí, en el día de ayer, pues, le ha dado una nota al gobernador, justamente, tratando estos temas. Y, por otro lado, también, pidiendo que los esfuerzos sigan siendo con el cáncer, sobre el portefeuble del viento. Este, vuelvo a decir, los esfuerzos en conjunto, la misión hoy, económicamente, está pasando la mejor situación, y el dinero está. Por lo tanto, queremos que ese dinero esté destinado a la obra, sabemos que el gobierno trabaja en posgrito, apoyamos todo lo que sea en pos de porte suelo. Y que, vuelvo a decir, en la onda de todos los mendoza y nos va a beneficiar a todos. Muy bien, muy bien. Gustavo, te saco de contexto para dejar de hablar de porte suelo del viento, que nos parece que, bueno, es muy importante, pero bueno, ya aseguraste lo más importante, ¿no? Y quería consultarte respecto a lo que Malargo ocurrió en las últimas horas, en el marco del anuncio del Intendente Juan Manuel Ojeda, y obviamente enmarcado todo esto en la liberación justamente de los DNI, es decir, yo voy a comprar un comercio y no necesito tener la terminación de DNI. ¿Qué opinas como Presidente de la Cámara de Comercio? Bueno, para nosotros es muy positiva la decisión del Intendente, es algo que también queríamos y veníamos pensamiento, y también estamos proponiendo al Intendente la modificación del horario, porque entendemos que la idiosincrasia de nuestro departamento no es negra contar en horario de fiesta, y que el comercio cierre 18 horas, prácticamente nuestras tardes comercialmente están perdidas. entonces el comercio necesita hoy más que nada una devolución en sus ventas y no es preciso que podamos trabajar hasta las 19 o las 20 horas, dada que la decisión del Intendente en cuanto a no limitar a la gente según la terminación del documento es bien sentada porque en nuestro departamento circula muy poca gente, entonces limitar a través del documento el ingreso a los comercios es limitar la venta, una decisión muy buena y bueno y ahora vamos en el pedido de poder ampliar el horario también una de las actividades más golpeadas no solo en nuestro departamento sino en toda la provincia que es el turismo estamos trabajando en conjunto con el municipio para elaborar los protocolos y más grande tiene una gran particularidad en el mes próximo calculamos que el petróleo la actividad del petróleo debe de volver a reactivarse y mucha gente relacionada con esa actividad necesita servicios de gastronomía de alojamiento y sobre todo es gente relacionada ese que maneja protocolos de seguridad muy elevados la idea es poder empezar a trabajar entre los protocolos y empezar a ver cómo el servicio de manera ordenada para poder ir trabajando en conjunto y cuando el turismo llegue a la fecha de que se pueda evitar más largo va a estar perfectamente preparado para recibir esos son los trabajos que estamos realizando desde la cámara en conjunto al comercio en conjunto al turismo en conjunto a cartesuelos un departamento que ha sido financiado por esta pandemia Gustavo en base a lo que decías del comercio justamente y al tema de la siesta porque mucho se ha puesto en discusión en este último tiempo o no sé si mucho pero se ha analizado al menos la posibilidad de que se quede este horario en el futuro cuando la pandemia pase de que quede en ciertos lugares ciertos comercios el horario de corrido vos por lo que decías llegado el caso que se proponga esto ustedes lo van a se van a mostrar digo en desacuerdo y creen que no es la mejor opción y lo mejor es el horario partido justamente que por más que la pandemia en este caso te lleva a tener que hacer este horario pero que sea algo transitorio y que no sea algo para quedarse no mira nosotros lo que proponemos como horario es que sea a partir de las nueve horas hasta las diecinueve o veinte horas y ahí está como el instante el ifri formato el radio corrido el radio partido ocho horas diez horas eso lo dejamos libre para el comerciante pero que entendemos que lo que nos está pasando que a la fiesta la gente no va a comprar por eso estamos perdiendo la tarde después ya a las cinco de la tarde ya es poco la hora que nos pida para poder trabajar eso va de manera independiente si el horario es corrido o cortado eso lo va a definir cada uno de los comerciantes pero si necesitamos extenderlo hasta las diecinueve o veinte horas bien bien quedé claro bueno Gustavo y preguntarte porque claro lo que vos recién decías en torno a este tema a nosotros que estamos parados en San Rafael hoy nos parece algo quizás ilógico como incomprensible como en un departamento como Malarue donde hoy tiene el único caso del sur con un coronavirus positivo en el hospital regional está todo controlado no hay circulación viral ya hace más de un mes que no hay casos en el sur pero bueno en este marco digo como San Rafaelinos y en el microcentro uno no imagina que la cantidad de gente que puede salir a comprar sea como tal pero vos recién decías hoy apelando a eso y al comportamiento del ciudadano sabiendo que hay un caso positivo todavía bueno ya es diferente el comportamiento y se cuida mucho más el vecino y ahí la pregunta ¿realmente es así? Realmente es así yo estuve transitando en la ciudad y la gente respeta la distancia en las colas la gente está con el barbijo y es esto sobre lo que tenemos que dar de mayor valor y poder trabajar esto nos va a permitir mantener esta apertura que hemos hecho en el comercio y vamos a abrir otras actividades que hoy están totalmente cerradas nuestro departamento es chico nuestro departamento en cuanto a habitantes que circulan por día también es poco hoy el ingreso a los bancos a los supermercados a los porcadichos está muy controlado la gente respeta vale a una persona a cada uno de los lugares y por supuesto que en algunas situaciones pueden haber algunos pero lo que se ve son mínimas la gente está respetando esto y sobre todo está dándole valor a que hemos querido abrir el comercio hoy en reunión con la municipalidad el municipio tomó la iniciativa de colocar en las arenas a través de un talco va a pegar dos piecitos por ejemplo que la gente se debe de dedicar para hacer cola son todas las iniciativas que suman que hacen a los protocolos y que ayudan a mantener a las actividades que están agitadas abiertas y esto es un gran trabajo que ha hecho el municipio que es la cámara de comercio y también vamos dándole esfuerzo y apoyando constantemente y aquellas cosas que vemos que se pueden mejorar también se las transmitimos al municipio también estamos en conjunto con el municipio trabajando en una plataforma virtual donde estamos buscando diferentes objetivos que hagan que la gente compre a través de esa plataforma en nuestro departamento todas las herramientas para ayudarnos día a día sobre esta pandemia muy bien Gustavo felicitaciones por la iniciativa bueno les mandamos un gran abrazo y quiero hablar con vos y hacer este cierre también como lo hablábamos en el día de ayer bueno desde General Alberno es la oportunidad única que tiene el sur provincial para abroquelarse más que nunca para evitar que esto que vos recién decías con el sector empresarial del norte y este quizás entre comillas si lo digo yo ninguneo al sur provincial deje de existir así que es un momento único para aprovecharlo para laburar entre las cámaras para laburar entre los municipios y bueno este mensaje me parece propicio para comentarlo sí por supuesto nosotros primero que nada agradecerles por darnos esta posibilidad de comunicar sobre nuestro departamento y como dije en un principio es la gran oportunidad del sur por tesoro es la gran oportunidad que tiene el sur de unirse también para que el turismo crezca y se desarrolle tenemos grandes ventajas respecto al norte por nuestros calzajes por nuestros lugares porque el turismo que viene va a ser al aire libre y no va a ser en lugares cerrados entonces más que nunca tenemos que trabajar contento en los cámaras en los gobiernos por decir provincial y que no nos pase por abría algo que mal y pronto el norte con sus ambiciones económicas y sinceramente se acuerdan del sur cuando ven que pueden tener algún rento muy bien así el sur está presente el sur es conmigo y todos juntos tenemos que trabajar porque el suelo es la gran obra de Mendoza y es del sur de la provincia abrazo grande Gustavo hasta luego a tu disposición muchas gracias a ti que tengan un excelente día gracias a ti gracias a ti